¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver cómo el hombre se para a cada uno a saludar cuando estamos tarde. Vamos a ver cómo el hombre va a saludar. Ah, espérate, Alex. Alex de Soli. Yankee, ¿cómo estás? Qué gusto verte, ¿eh? Siempre. Felicidades ayer por las tracciones. Gracias, Kiko. 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 Vamos. 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 Vamos allá. Gran Andresito. Sí, ya, ya. Vamos. Encima. Encima. Papi, ¿qué es lo que está ahí? Papi, ¿qué te haces? Mi querido, qué pinta, papito. Nunca falla. ¿Estás bien, papi? Sí. Papi, vamos por acá. Cuidao por ahí, cuidado por ahí. Cuidao por ahí. Vamos a chequear al Yankee Nos despedimos ahorita